El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa la alimentación como hecho cotidiano en la vida de todos los ciudadanos del mundo. Es también una oportunidad para nosotros, en España, ver los productos que hacemos en nuestro sector agroalimentario, los hombres y mujeres que producen productos de calidad, seguros y en buenas condiciones de precio. Lo hacemos en España como en el conjunto de la Unión Europea. Por eso, en estas sociedades avanzadas y de la abundancia, no hay que olvidar la realidad de que tenemos en el mundo más de 821 millones de habitantes que están sufriendo del hambre cotidianamente. Y el objetivo número dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sitúa un objetivo muy noble, que para 2030 hayamos acabado con el hambre en el mundo, cosa que desde España apoyamos firmemente. Sin olvidar los casi 2.000 millones de habitantes de la Tierra que sufren de una forma algún tipo de malnutrición. Yo creo que todo eso nos debe llevar a continuar pensando en la alimentación no como un hecho natural, sino como algo que tiene servirnos también para producir alimentos para todos los ciudadanos y para preservar nuestro medio natural, para hacerlo en mejores condiciones, respetando el medio ambiente y consiguiendo que una alimentación sana y diversa mejore la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. Por eso es importante este Día Mundial de la Alimentación.